y chicos y chicas bienvenidos el player te saluda desde el world truck driving simulator amigos en el día de hoy he logrado por fin un contrato que me estaba esperando yo hace muchísimo tiempo y me compré el DAF XF amigos lo traigo hoy al fin yo no sé por qué no me había comprado este maravilloso camión si es que está increíble gente hace tiempo que no lo tenía y conseguí un contrato adivinen con quién con Amazon gente vamos a estar llevando carga de Amazon amigos llevamos 34 ruedas en el día de hoy atentos con esto 34 ruedas chicos y cargamento de Amazon gente que esto no está increíble esto no está increíble lo que les traigo hoy en el día de hoy contenido épico chicos vale vamos a estar llevando esta carga no tan lejos porque hasta donde tengo entendido yo al menos en mi país no está permitido viajar con este tipo de cargas durante mucho durante un trayecto largo vale solo trayectos cortos así que pues vamos a estar viajando hoy un trayecto bastante corto bueno no tan corto de hecho considerablemente vale pero bueno vale vamos a empezar vamos a revisar la carga antes que nada y descargamento de Amazon vale he hecho la skin de los camiones de Amazon su window y todo está bastante bien creo yo que la hice bien creo yo que la hice bien la skin del camión si no la hice yo vale es así me la me la descargue de la aplicación que les recomiendo aquí abajo en la descripción la tienen y acá atrás pues le puse su leyenda la básica que tiene Amazon vale chicos pues nada espero que les guste esta skin ya saben que aquí abajo en la descripción la encuentran directamente y se pueden suscribir también en mis redes sociales por supuesto que sí que por allá también subo contenido bastante interesante gente vale pues si el camión daf xf hacía muchísimo tiempo que lo habían metido y yo no me lo había comprado es que mire ese interior está muy bonito este interior muy realista la verdad bastante bastante bonito chicos vale encendemos maquina estamos a tope perfecto llevamos una bocina muy buena adecuada para este carnalito de aquí este gran camioncito espérate que vamos a ver por fuera ahí estamos espero que este viaje sea de su agrado y de su satisfacción y si es así ya saben que pueden dejarle un buen like aquí abajito no empezamos entonces vámonos estamos parking metemos primera voy con volante de principio no sé si luego vamos aquí adentro porque sí que se oye feo el turbo allá afuera luego vale déjame habilito el tráfico bien perfecto tráfico habilitado y también hemos habilitado pero voy a muy atrás y no puedo ver a los alrededores también he habilitado el tema de la el daño de carga vale ver si podemos ir bastante bien tanto tanto a ver que ya salimos allá vamos con un tren de carretera hay que tener cuidado por aquí amigos bien por aquí que pare pero lo digo que estoy pensando que estoy girando el volante y no lo estoy haciendo en realidad a ver pero bueno vamos a ver hasta qué punto puedo ir con el volante bien combustible creo que hagamos bien sueño de repente sueños solo sueño por acá allá viene una parte pero viene bastante lejos creo que me da chance vámonos 9.50 bueno 10 de la mañana ya esperamos llegar temprano al menos de día porque siento que el volante va como extraño o es cosa mía solamente vale vamos a esa velocidad estándar ahí sin apresurarnos tanto para ver el camión de amazon chicos espero que les guste la verdad la hice deja saco la capturita por ahí la hice pues copiando lo realista vale los camiones de la vida real no entonces pues espero que les guste si no es así y me lo dejan en los comentarios y me dicen por qué bien a ver aquí seguimos recto perfecto vamos a meter un poquito más de velocidad yo voy sacando mis capturitos si ustedes vayan viendo el trayecto vale el trayecto la verdad la verdad a mí me encanta a mí me encanta este esquino vamos combinado camión y remolques vamos vamos muy bien es como cuando te vistes a la moda a una velocidad de 40 años no creo que poder accidentarme por ahí con cualquier gente también llevo freno de motor pero a ver a ver a ver mira ya empezamos ya empezamos creen que llevando 34 ruedas puedo yo frenarme de hielo no no puedo aquí viene pues eso estación de pesaje pero tengo cierto respeto y temor de meterme ahí pero no vamos a hacer chicos vamos a hacerlo adentro vámonos adentro vamos a pesarnos gente yo creo que llevamos sobrado de peso pero tranquilos yo conozco las reglas gente de tránsito ahí vamos ya estamos entrando creo que no salió bien además fue mi temor solamente fue cosa de temor 34 ruedas chicos se imaginaron alguna vez ustedes cargar 34 ruedas no pues yo tampoco vamos a hacerle una capturita por aquí yo creo que ya tengo que detenerme aquí a ver cuánto peso ya ya no peso nada o me voy va fue la pérdida de tiempo ahí bueno vámonos mira allá atrás para qué pasa pregunto yo si no lleva carga es una buena pregunta por qué pasa si no lleva carga porque dynamic games lo programó así si en efecto no lleva carga vamos a esperar que pasen esos cuates porque yo de lleno no puedo acelerar claro que no bueno pues me están dejando pasar bien me tiro mira 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 por eso es que pasan los accidentes me está dejando pasar y se tira cuál es su jueguito bien máxima o 110 la máxima la mínima 80 pero eso no importa de igual forma porque es que los más conductores son los del lío y me estoy durmiendo también debí haber dormido no dejo de mirar este camión no sé por qué no lo tenía antes y es que está increíble chicos el DAF XF ay que me voy al barranco vámonos el interior también está súper genial eso hay que reconocerlo vámonos gente a tope escucha el freno motor ahorita lo suena vamos no sé si así es originalmente el sonido del motor del DAF XF pero yo se lo puse bueno esto estaba en la aplicación también de el cargolaje XF aparecía como sonido original del DAF XF así que supongo que sí aunque también había otro freno motor pero no sonaba o sea sonaba tenue era como un lo de ahí no sé la verdad pregunta vamos en bajada o qué porque el freno motor no me está frenando vale ahora sí y vamos en bajada vamos chicos a tope vamos por aquí a esquivar estos huecos que después dañamos los televisores carísimos que vamos que llevamos allá atrásito aunque es tonto porque aunque ya los esquive la carga atrás no los va a esquivar porque es que la carga está grandísima y el giro que lleva ahorita ella lo recibe tres horas después vamos sonando la bocina porque hay que alertar a los demás conductores que aquí va una bestia mira ya en la parte de atrás casi me lo llevo y ustedes cuando conducen miran todo el tiempo el retrovisor como yo o de plano solamente ven al frente porque yo sí veo el retrovisor así sé cuando debo acercarme o alejarme más a las líneas ostras esto me va a dañar la suspensión esta carretera bonito gameplay con muchas gracias yo sé que eso lo van a comentar por eso le digo gracias desde ya muchísimas gracias por su apoyo que la verdad ustedes son mejores que el mismo presidente iba a decir otra cosa son mejores que la tóxica también puede ser eso vamos a ver esa frita aquí que queda bonito aquí la ruta esta wow si que se ve genial eh como que no el nuevo el nuevo XF pura excelencia excelencia pura o verdadera excelencia bien ahí están los subordinados son subordinistas se dejan subordinar pongamos frenos motores que no me quiero ir de lleno por ahí yo controlo gente yo controlo tranquilos ustedes lo malo del juego pues es el sonido que afuera en estas vistas así se disminuye el sonido del motor y de todo cuando debería sonar más no claro vamos afuera pero pues no bueno ya me estoy cansando un poquito de los baches no que trae esta carretera por aquí no hay quien la mantenga mira como se mueve la carga no los televisores allá atrás ya se debieron haber rotos todos me estoy durmiendo que hace un conductor de Amazon durmiéndose los conductores de Amazon deben estar totalmente no es cierto los conductores de Amazon son explotados no es cierto conduciendo la Jeff Bezos en el día de hoy gente wow ahorita sonamos frenos motores que vamos casi a los 90 vengan uy la carga se tambaleó ahí que me dio miedo que se volteara uno de esos sabes el daño que ocasionaría eso sufriría un despido inmediato sin derecho a nada estás cansado toma un descanso si señor apenas llego toma un descanso que pasa que ahorita pues voy conduciendo entienda eso y aguántas bueno de hecho yo también estoy cansado acá en la vida real eh estoy sentado conduciendo pero siento que no estoy vámonos creo que me pase aquí wow perfecto no pasó nada me voy a dormir gente oigan lo que les digo me voy a dormir si no paro pronto me duermo y creo que falta un buen eh creo que falta un tramito considerable dijiste que era corta eh si corta corto el camión donde estamos estamos llegando campo grande nosotros vamos hacia campo grande a ver la carga como va 100% perfecto no se ha roto ningún televisor muy bien nos van a pagar viáticos enteros hay compensaciones y todo por por llevar la carga sana y salva Jeff Bezos es el mejor peso el mejor jefe que tenemos los mejores besos pero me estoy durmiendo lo que significa que me están explotando laboralmente no es cierto es que anoche estuve de parranda eso es lo que pasa anoche el conductor se fue de parranda y pues vino a soñado el día de hoy eso es lo que pasa cuando eres irresponsable sabes que tienes que hacer un viaje importante el siguiente día de amazon y te pones a parrandearte me lo lleve eh si no se apuran me lo llevo esto es carga de mapa ya ahora les va apareciendo el gameplay hasta el momento chicos aceleramos a tope que nos vamos el DAF XF está muy bonito por fuera y por dentro muy bien modelado y la verdad muy muy bien vámonos creo que es aquí eh a ver ahí debería decir bienvenido a campo grande sí bienvenido a campo grande genial tenemos que dar la vuelta en la rotonda esa y meternos allá creo creo que lo he visto eh bien a ver aquí no viene nadie por allá ok yo creo que esto aquí sí es un poquito difícil que no venga nadie por favor la verdad no puedo parar 4 de la tarde perfecto hemos salido de esa esto por aquí está oscuro santos cielos hey espérate que yo tengo que ir para allá y y donde está la rotonda aquí eh no mames tengo que ir hasta el final y dar la vuelta allá como se le ocurre que voy a dar la vuelta yo ahí tengo que cruzarme para acá y tomarla allá y tomar esa curva bastante bien bien toma volante ahí vas bien genial daño no hay daño en la carga no hay daño porque el conductor soy yo claro bien por aquí a la derecha gente super market esto no lo aparco yo porque sería misión imposible sin así que pues se lo damos a un chofer de la empresa para que él lo estacione gente y nosotros terminamos el gameplay de hoy por aquí there's more to prime a true lot more genial gente hemos llegado sanos y salvos con la carga al 100% ha sido un gusto trabajar para amazon posiblemente esté trabajando otro día ya que ya tengo el contacto de jeff besos y puedo pues entonces trabajar con él vale gente nada dejamos el camión por aquí para que un empleado lo descargue y nosotros nos vemos en la próxima si le gustó el video like coméntalo un saludo y un abrazo enorme para todos chau bye 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 Gracias por ver el video.